Ahora sí, a hablar con mis vecinos y dar inicio a la apertura de sesiones legislativas de este año 2017. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos a nuestra casa. Siendo la 21 hora 15 minutos damos inicio a la apertura de sesiones ordinaria, hoy, miércoles 5 de abril del 2017. Una nueva sesión y un nuevo festejo para la democracia. Gracias. 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 A continuación, entonaremos en las estrofas del himno nacional argentino. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Agianfueros argentinos salud! Y los libres del mundo responden ¡Agianfueros argentinos salud! ¡Gracias! 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 Véntenme en las autoridades presentes. Agradecemos también en compartir este acto a través del senador Gustavo de Pietro, quien se encuentra acompañando justamente en el día de hoy. A continuación tenemos en lectura distintas notas que hemos recibido. La primera de ellas está dirigida al Intendente Municipal, doctor Víctor Reynaldo Ayola, quien expresa. Por la presente me dirijo a usted para agradecerle la invitación cruzada para acompañarlo en una nueva apertura de sesiones legislativas en el Honorable Consejo Liberante de nuestra ciudad. Motivos personales impiden estar presentes en tan importante acto que nos reafirma como país que desea vivir en democracia. ¡Viva la democracia! Sin otro particular, saluda a ustedes con distinguida consideración el ex Intendente Municipal Héctor Manuel Franco de Uribe. La secretaria está dirigida al Intendente Municipal, doctor Víctor Reynaldo Ayola. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todos los presentes a fin de agradecer la gentil invitación para acompañarnos en el acto de apertura de sesiones ordinarias 2017. Lamentablemente, por compromisos contraídos con la anterioridad, no podré estar presentes como me hubiera gustado. Sin otro particular, haciéndole llegar un cálido saludo a todos los presentes y deseándole un excelente año, me despido cordialmente, el diputado provincial de Cambiemos, doctor Mauricio Vivaldi. La siguiente nota está dirigida al presidente del Honorable Consejo Liberante, Ingeniero Jorge Muella. Me dirijo a usted por la presente, agradeciendo su invitación a compartir en la fecha el acto inaugural de un nuevo año legislativo en Chacabuco. Agradecimiento que por su intermedio deseo haga extensivo al señor Intendente Municipal. Lamento no poder concluir a esta instancia institucional por encontrarme fuera de nuestra ciudad. Atentamente, el ex Intendente Municipal, Julián Andrés Domínguez. Y la última nota expresa el nombre y representaciones de la Asociación Trabajadores del Estado hasta el seccional Chacabuco. Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la adhesión de nuestra seccional a la apertura de sesiones ordinarias del corriente año, deseándole un año de fructífero trabajo a favor del crecimiento de nuestro distrito y del bienestar de quienes vivimos en él. Compromisos sindicales contraídos con anterioridad imposibilita mi presencia, pero la seccional de Ate Chacabuco se encuentra representada por compañeros y compañeras portadores de la presente en este honorable recinto. Un fraternal abrazo. Firma la nota el secretario general de Ate, seccional de Chacabuco, Horacio Daniel Calarco. Y seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del señor presidente del honorable consejo de liberante, el ingeniero Jorge Omar Buena. Señor intendente municipal, doctor Víctor Ayola, concejales, ex intendentes y amigos, autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, civiles, eclesiásticas, entidades intermedias, medios de comunicación, vecinos de Chacabuco, buenas noches. El ejercicio cotidiano de la gestión de gobierno presenta la realidad en su estado más puro. Al conocerla, el gobierno en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, con particular sintonía, tomó medidas que reorientaron la República y sus instituciones, con las necesarias variaciones y vacilaciones propias de una nueva administración que encontró situaciones desordenadas en varios aspectos. Sin embargo, se impuso como norma la valoración de distintas opiniones, dio voz a los callados durante décadas y destacó siempre la tolerancia y la comprensión, y la comprensión acompañada de una firmeza equilibrada, olvidada y desconocida por varias generaciones. De este honorable cuerpo, se contribuyó a la gobernabilidad del partido que nos convica y los logros son venibles y cuantificables. Durante el periodo 2016, sesionamos en 17 oportunidades ordinarias y 3 extraordinarias. Se trataron más de 700 proyectos, plasmados en aproximadamente 274 ordenanzas sancionadas, 187 resoluciones, 47 minutos de comunicación y 67 despachos de comisiones, más algunos proyectos que todavía se encuentran en comisión. Este tiempo de gobierno y de gestión, además, ayuda a reflexionar con más heredad acerca de la cosa pública, acerca de la misión y de la fusión que cumple la política en la organización del país y el rol que cumplimos cada uno de nosotros, representantes elegidos por nuestros conciudadanos. Si en el plano de las relaciones personales, una convicción no puede eliminar que al respeto hacia el otro. La discusión política requiere un mayor cuidado de la forma y maneras de dialogar. Como concejales representamos la voluntad de los vecinos y cada uno de ellos está harto de las discusiones inútiles, de los atropellos y de la intolerancia. Se fastidia ante la demora y ante el atraso caprichoso, mira hacia adelante porque cada día le trae su propio afán. Solo basta una conversación casual para enterarse. Esas opiniones y justos reclamos que cada uno de nosotros reciben en la calle debemos hacer normas de conductas políticas. Quienes deliberamos en un órgano de gobierno no podemos desconocer el sentido del ciudadano común que pide acciones concretas de gobierno y no pierde este tiempo. Vayamos con el mismo a andar y ver con objetivos claros. Cada ciudadano eligió a través de su voto y quiere que su voto sea respetado. Una parte de esa persona está en la boleta depositada en la urna. Si un partido ganó una elección lo hizo por el voto de una persona real y concreta, con nombre y apellido, con lo que nos cruzamos a diario. Desconocer esta sencilla verdad lleva a la incomprensión y a la desnaturalización de nuestra función para por aún a la incomprensión y al desprecio de las personas que nos pusieron en ese lugar. Ignorar sus deseos y avasallar sus derechos es exactamente lo contrario de la vida democrática. Cuando esto sucede, en vez de servir, nos servimos de la política y del cargo que nos confiamos. No estamos para imponer, sino para resolver. Trabajamos para solucionar y no para entorpecer. La demora innecesaria en las resoluciones que sanciona este recinto podrá darnos el aclauso efímero de un miembro del partido que está representando. Pero en un vecino o muchos, no, porque no tienen resuelto su problema. No tenemos como cuerpo colegiado, ni a institución, organización, ni partido político alguno que tenga ninguna posibilidad para desconocer lo que se ha deseado cada ciudadano. Somos depositarios de una confianza y ese debe regir cada una de nuestras deliberaciones en este recinto, con los inevitables consensos y disensos que enriquecen y mejoran cualquier propuesta. La verdadera política está en lo cotidiano, no en los planteamientos ideológicos ni en los relatos vacíos. En la necesidad concreta del vecino que reclama y espera una solución generosa, desprovista de mezquindades y recetas. Una nueva cultura política comenzará a plasmarse cuando comprendamos que somos servidores públicos, empleados de nuestros conciudadanos, cuando repetemos sus decisiones, cuando valoremos sus opiniones, cuando no menospreciemos su elección particular usurpando sus voces, cuando no valoremos de la gente sino de las personas concretas. Este verdadero cambio es más fácil y más practicable desde un principio y vamos a ese cambio. Por último, tomemos nuestra tarea como una vocación de servicio, no como una salida laboral y menos como una solución económica. Esa vocación de servicio debe servir para mejorar la calidad de vida de nuestro vecino para que Chacabuco crezca y progrese. Estoy convencido de que podemos hacerlo. A continuación se dirige a toda nuestra comunidad el señor Intendente Municipal del Partido Chacabuco, señor Presidente del Honorable Consejo de Liberante, señoras y señores concejales, consejeros escolares, legisladores provinciales, autoridades, ex intendentes, representantes de instituciones intermedias de nuestra comunidad, trabajadores municipales, vecinos y vecinas. Nos encontramos en este recinto, ámbito de expresión de la diversidad política de conformidad con nuestro sistema representativo de gobierno, para abrir un nuevo periodo de sesiones y confirmar el rumbo de nuestra labor de gobierno. No podemos ni debemos permitirnos los argentinos que el acostumbramiento a este tipo de actos nos haga olvidar que hubo años oscuros en nuestra historia reciente, donde instituciones como estas dejaron de funcionar y, por ende, las voces de los pueblos quedaron agalladas. Hubo épocas que, sin llegar a ese extremo inaceptable, los poderes legislativos hicieron las veces de meras escribanías de los gobiernos del turno, aplicando la mayoría automática sin cumplir, por ende, con el rol que les fue conferido, cercenándose el debido y fructífero debate. Es por eso que tengo la certeza que Chacabuco no olvida y que sus habitantes han capitalizado el valor de la democracia en su sentido moderno, pleno y siempre perfeccionable. Saben qué quieren y, en consecuencia, qué demandan sus gobernantes. Desde que asumí la enorme responsabilidad de conducir como intendente los destinos de nuestra ciudad, no dejé un solo día de tener contacto con los vecinos. Y seguiré recorriendo permanentemente los barrios, las localidades y cada una de las áreas del municipio, desde los hospitales hasta los corralones, por lo cual quiero interpretar las demandas de la ciudadanía y, por otro lado, la de los trabajadores municipales, en razón de las necesidades insatisfechas. Lamentablemente, en los últimos tiempos, esta ciudad estuvo en manos de personas que combinaron la falta de proyectos con gestiones ineficientes y decisiones que solo beneficiaron algunos intereses particulares. en un pueblo. ¡Vaya de las 20.000 habitantes! ¡No es muy bueno! ¡Vaya de las 20.000 habitantes! ¡Vaya de las 20.000 habitantes! ¡Muchamas de las 21.000 habitantes! ¡Al interés general! Fuimos parte de una sociedad que involucionó He detallado anteriormente las penosas condiciones heredadas en prácticamente todas las áreas municipales Que nos siguen, por cierto, condicionando, pero con el esfuerzo cotidiano Sumado al trabajo incansable que venimos desarrollando en todos los planos Nos permiten afirmar que estamos en condiciones de mirar con optimismo hacia el futuro En el convencimiento que vamos por el camino correcto No es una mera expresión de deseos Están a la vista, son palpables y tangibles los resultados que vamos obteniendo Nuestra concepción profundamente ética y moral de la acción gubernamental Nos hizo romper con la lógica anterior de esconder miseria debajo del fombrero De gobernar para beneficio propio o de unos pocos Y de seguir postulando Hemos optado con el camino más largo Pero de futuro más venturoso y siempre precediendo con honradez y transparencia Interactuando permanentemente con los vecinos Con el aporte invalorable de los funcionarios Con el justo aprovechamiento de la experiencia Que este corto, arduo y complicado año de gestión nos ha brindado Reconociendo en cada acto Que nada, absolutamente nada sería posible Sin el apoyo y compromiso de los empleados municipales Actores y hacedores silenciosos Que con responsabilidad realizan la noble tarea de servir cotidianamente a la comunidad Es por ello que venimos formulando acciones concretas Destinadas a revalorizar la figura del trabajador municipal En este sentido es nuestro objetivo que se sientan orgullosos De ser trabajadores municipales Y no como pasaban en las cumpleaños Y no como pasaban a las mujeres que se sientan Y no como pasaban a los trabajadores que se sientan Y los trabajadores municipales van a dar que si su vestimenta adecuada Combran todas las gestas que no las trabajaban Queremos que nuestros ciudadanos sientan orgullo de cada uno de los trabajadores municipales y en ese sentido estamos. Nuestro gobierno tiene una visión central, como visión central, sentar las bases firmes del Chacabuco de los próximos años. Un Chacabuco pujante, moderno, diverso y abierto, innovador, productivo, creativo, con igualdad de oportunidades, que se fortalezca el conocimiento, la educación, la cultura y los valores cívicos, conservando y fortaleciendo su identidad. Ello porque entendemos que gobernar es, por supuesto, entender el presente, pero por sobre todo implica la obligación de proyectar el futuro. Planificar más allá de los tiempos políticos. Nuestros hijos y nietos verán con orgullo hacerse realidad los proyectos que entre todos estamos aprendiendo. El diploma más preciado de aquellos vecinos del Chacabuco pujante y emprendedor estaba y está hecho por la cultura del trabajo. De ese mundo venimos nosotros. Es la tradición que forjaron nuestros padres y abuelos. De ese orgullo por el trabajo como una ética de la voluntad, de la responsabilidad, del amor propio, del ejemplo y el legado a los hijos. El trabajo como una pasión que se subleva ante la adversidad. Del fruto de ese trabajo nacieron los talleres y las fábricas, los oficios, la siembra, la cosecha, los diarios, las bibliotecas. Se levantaron casas, edificios, calles, barrios, clubes, escuelas, iglesias, cuando el trabajo era sinónimo de honradez, de decencia y cumplimiento. En definitiva, quien les habla y todo su gabinete creemos en la fuerza reparadora y progresista del trabajo. Si no, nos vamos a hacer... ...a reinventar las energías para estar todos los días a la altura de las circunstancias. A continuación, detallaré acciones concretas de gobierno que se condicen con lo anteriormente expresado. Y es un poco el resumen, un resumen un poco extenso, de toda la tarea que realizamos en estos 15 meses de gestión. Servicios públicos. La prestación de los servicios públicos es uno de los ejes en los que hemos basado nuestra gestión. Entendemos que el esfuerzo para realizar que realizan nuestros vecinos, mediante el pago de tasas, derechos y... ...tasas y derechos, debe ser retribuido por eficiente servicio, el que sabemos que debemos mejorar día a día. Anhelamos que todos tomemos conciencia de los obstáculos que hemos tenido para poder brindar el servicio que pretendemos. Y los vecinos se merecen un servicio cada día mejor. Pese a las dificultades económicas, orgullosamente y con el esfuerzo de nuestros trabajadores municipales... ...hemos puesto en funcionamiento maquinales y herramientas que por años habían sido abandonadas. Es imprescindible comprender que tenemos que asumir un compromiso mutuo entre el Estado municipal... ...y los vecinos, que nos permita avanzar hacia la excelencia. En el área de limpieza actualmente está funcionando con cinco palas cargadoras y seis camiones volcadores. El trabajo se planificó en cuatro cuadrantes, haciendo uno por día y el quinto día es para hacer un repaso. A partir de este año vamos a incorporar un camión y una pala enfocado sobre todo en el sector de quintas y barrios más alejados. De lunes a viernes, dando un giro completo a la ciudad y de esta forma asegurar su paso una vez por semana. Con respecto al área de barrido, en la actualidad se amplió el servicio de barrido a 850 cuadras. Un logro muy importante fue la puesta en marcha de dos barredoras municipales, las cuales nos permitirán la mejora del servicio... ...y complementar el trabajo de los barrenderos a quienes dotamos de las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Procediendo en primer lugar a reparar los carros con los cuales trabajan... ...y paralelamente se compraron palas, cepillos, escobas, chapas y bolsas, que aunque parezca mentira, no había. No es tan que ellos, somos conscientes que aún falta cubrir algunas calles de la ciudad. Por lo cual estamos trabajando mancomunadamente junto a los trabajadores municipales y organizaciones sindicales en este sentido. Creación del taller mecánico municipal, que este servicio anteriormente se tercerizaba. Hoy es de gestión municipal. Tenemos un taller municipal. ...y paralelos, camiones, volcadores, tractores, motoguadaños, utilitarios, motoliveladoras, palas cargadoras y equipos de riesgo. Se adquirieron neumáticos para la mayoría de las vaginales y camiones, realizándose constantemente el servicio de cada uno de los vehículos del corralón. Área de espacios verde y desvanecimiento. Se adquirieron motocadañas para Chacahumbo, Cuchacucha, Rausso, Castilla, con el fin de poder optimizar el mantenimiento de todos los espacios públicos, accesos a la ciudad y además prestar colaboración con instituciones como Gar Máximo Gil, Asilo de Ancianos y demás instituciones de bien público. Área vial. Se puso en marcha el plan integral barrio por barrio. Con el mismo pudimos llegar a 10 barrios de nuestra ciudad para realizar de forma integral uneteo, colocación de caños, arreglo y agoblado de calles. En cuanto al sector rural, también dimos comienzo un plan integral cuartel por cuartel, cuyo labor consta de arreglo de caminos, agoblado, ensanche y limpieza de canales. Área de residuos. El trabajo está planificado por 8 cuadrantes en nuestra ciudad. El servicio se presta con 5 compactadores, ya que este año logramos incorporar uno nuevo y dos camines volcadores. El servicio de recolección de residuos hoy cuenta con 290 contenedores y en 50 sectos de residuos fabricados por el sector perrería, el cual volvió a funcionar durante esta gestión. El servicio de recolección de residuos. Se realiza la prácticamente el lavado de los contenedores con una libre lavadora en la estera adquirida recientemente. Área de desagües pluviales. Se trabaja en la constante limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta de la ciudad, lo que ha permitido, como ustedes se han dado cuenta, que frente a lluvias intensas en corto lapso de tiempo, el agua recibida puede drenar rápidamente. Desde el área también se trabaja en la fabricación de tapas para bocas de tormenta. Área de riego. Se cuenta en la actualidad con un total de 5 equipos de riego cubriendo 600 cuadras por día. En los próximos días sumaremos 2 nuevos equipos recientemente adquiridos, que sumado a la colocación de nuevas bombas de agua en puntos estratégicos, permitirán agilizar y optimizar el servicio. Área de rolado público. Se compraron motosierras de altura y se preparó una plataforma elevadiza para efectuar trabajos especiales. Se realizan bodas correctivas en los espacios públicos y calles de nuestra ciudad. Entre los objetivos para el año 2017, además de continuar con la boda correctiva, será la puesta en marcha de una enfadadora, como así también de la chiquiadora para recroques de otoño, y procederemos a la florestación de espacios verdes de distintos barrios y accesos, como la construcción de estanqueo en acuerdos con el INE. Con respecto a los generales del programa municipal, además instalaron cámaras de seguridad y un reloj digital de ingreso y egreso. Se entregó la ropa para todos los empleados municipales. Se realizó una exhaustiva integral de ingresos del lugar y la adecuación de las áreas. Se logró formar una cuadrilla para recorrer las calles de la ciudad, cuya labor los primeros días fueron de educación. Y actualmente se está efectuando, además de la educación, intimaciones y multas con el fin de ordenar el sistema de limpieza. Se creó últimamente algo que nosotros creemos muy importante. No solamente nos habían dejado el corralón vacío de máquinas, sino también que habían quedado vacíos del capital humano. Porque uno a uno una moto niveladora puede con esfuerzo comprarla. Pero el material humano, la persona especializada, tarda años en formarse. Por eso creímos necesario y importante crear la escuela de maquinistas viales de nuestra ciudad. Con el fin de fortalecer institucionalmente la formación de nuestro personal para brindar un servicio de calidad. Han inscrito unas 35 personas, los cuales recibirán eventualmente un certificado con validez provincial. Eso es estar al lado del trabajador. Ahorro en gaspoil y horas extras. Un cambio significativo es lo trabajado en el parque automotor, el cual posee actualmente una flota de 55 vehículos, gastando mensualmente, en promedio, la mitad de combustible que la administración anterior. Por otra parte, se distribuyeron categóricamente las horas extras abonadas a los empleados. Para que tengan magnitud de lo manifestado, es necesario resaltar que durante el año 2015 se abonaron, año electoral, 108.576 horas extras, contra 57.715 que abonamos en el año 2016. La primera es la experiencia de 50.861 horas extras. Se prevé avanzar en el tapialado del premio del corredor municipal, pintado y armado de un teclado para resguardo de maquinaria viales y camiones y colocación de luminarias nuevas en todo el premio, arreglo de baños y construcción de vestuarios para los empleados del área de servicios públicos. Además, vamos a crear la cuadrilla de servicios urbanos a la comunidad, la misma ser integrada por profesional del corredor municipal, destinado a responder frente a las urgencias que se presenten, en días y horarios no laborales. Como compromiso asumido de trabajar incansablemente para lograr una mejor accesibilidad a todos los barrios de la ciudad y localidades, se colocaron 33.750 toneladas de piedra, escoria, en más de 400 calles de nuestra ciudad. Playa de Camiones. Al asumir la gestión, se procedió al desmanezamiento, relleno y liberación para el recupero de 10.000 metros cuadrados de la Playa de Camiones, que se encontraba totalmente abandonada y en su uso. Se realizó el cambio de tanques de agua que reemplazan la instalación de agua fría y caliente en baños y duchas, como así también el reemplazo de targotanques. Asimismo, se realizó la reparación y colocación de luminarias en todos los sectores de la playa, la pintura del edificio exterior e interior y la reparación parcial de los tableros eléctricos. Este año se trabajará en el cambio del alamnado olímpico perimetral. Se realizará la obra necesaria para adoptar de cloacas a la misma el arreglo completo de los baños, mantenimiento de la nivelación y compactación de suelos con piedra y la colocación de cámaras de seguridad. Todo ello nos permitirá invitar a los vecinos que estacionan sus camiones en la zona urbana a hacer el uso de la Playa de Camiones, una Playa de Camiones que tenga calidad y seguridad. Todo eso con respecto a servicios públicos. Con respecto a obra pública, en materia de obra pública, resulta necesario destacar la decisión del Gobierno Nacional y Provincial de extender a la misma como motor de las economías regionales y locales, permitiendo a los municipios disponer de recursos para llevar adelante proyectos de significativa importancia que no serían posibles llevarlos a cabo con recursos propios del municipio. En esta oportunidad, felicito a nuestro Presidente Mauricio Macri y a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal por cumplir con su palabra empeñada en la campaña electoral, llevando a cabo la concreción de las tan anheladas dos vistas de la Junta Nacional de la República. Es el único que ha recuperado el valor de la palabra. Recordemos cuando el Presidente y la Vicky y la Gobernadora estuvieron a la rotonda en época electoral y prometieron que iba a ser la autonomía. Hemos recuperado el valor de la palabra y es una obra que la pueden ver en construcción. Quiero remarcar también la perseverancia y la lucha de los vecinos autoconvocados. Gracias. Y nos han demostrado que aquello que muchas veces se considera imposible resulta factible si se persigue tenazmente. Gracias. Dentro de las zonas que realizamos con respecto al fondo del deudamiento que la provincia dio para obra pública, una de las zonas que yo considero más importante es el plan de accesibilidad a los barrios. Nosotros hemos recorrido mucho Chacabuco y no encontrábamos cuáles eran las zonas que habían realizado aquellos que decían que estaban del lado que más se necesitan. No hay iluminación, no hay accesibilidad y por eso nosotros les demostramos que este verdaderamente es un gobierno progresista que piensa en el que más necesita. Hablamos con esto y nos invito a todos los que están aquí presentes a recorrer y estragando ahora que es el plan de accesibilidad a los barrios. Con respecto a este punto se terminaron 8.022 metros cuadrados consistentes de 10 cuadras de cordón pureta y pavimento asfáltico y actualmente se encuentran en ejecución 17 cuadras más completadas cada uno con sus respectivos desagües pluviales porque no significa solamente hacer el asfalto y que después, como pasan varias cuadras de Chacabuco caen los botas y sin usted a las patrullas... ...como se debe hacer con los respectivos desagües pluviales correspondientes. Dicha obra estipula un monto total de inversión de 25.500.000 pesos y beneficiará a los barrios y acá remarco estar al lado de que más necesitan. Barrio Los Pioneros, Barrio San Antonio, Barrio San Cristal. También se realizó tarea de bacheo. Quienes recorren la ciudad, Chacabuco había un pozo cada 2 centímetros. Se realizaron duras de bacheo urbano en 2.000 metros cuadrados y el tomado de puntas que hacía años que no se veía en nuestra ciudad, lo cual permite mantener el asfalto y alargar su vida útil en 50.000 metros lineales. A ambas horas nos significó una inversión aproximada de 6 millones de pesos. Se prevé para este año 2017 una nueva inversión de 9.500.000 pesos para la ejecución de otros 50.000 metros lineales de toma de puntas y 2.000 metros cúbicos de bacheo urbano. Desagües pluviales y crocales. Se realizó la etapa 1 y 2 de las obras de desagües pluviales en barrio en las casolinas, bataderos y el Mocón, por un monto de 700.000 pesos. Y se proyecta para el presente año la ejecución de las etapas 3 y 4 por un monto similar. Se encuentra tramitando a la Dirección Provincial de Hidráulica la obra de alcantarillado en el Mocón, tan discutido con respecto al presupuesto. El presupuesto que asignó la provincia para esta obra son 20 millones de pesos. Obviamente que si sale 18, los otros 2 millones van a volver a la provincia. Se estuvo discutiendo bastante tiempo en este ámbito sobre ese tema. Discusiones, a mi humilde modo de entender, estériles que no suman, porque aparte son discusiones que no llevan a nada y discusiones que en realidad, señores, hay que preguntárselo a la Dirección Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por qué dio esos 20 millones de pesos o presupuesto a eso. Se encuentra en ejecución la ansiada obra de los 3 ramales de los desagües pluviales de la cuenca del Maroeste. Y acá quiero ser un punto aparte. Esta obra desde el año 83 que le está esperando nuestra ciudad de Chacabuco. Obras que están bajo tierra, obras que llegan calidad de vida a cada uno de los vecinos que cuando llueve no hay que ir a correr a sacar el agua. Lo que hay que hacer, señores, y hubiera tenido que hacer durante mucho tiempo sobre estas obras indráulicas que llevan décadas de atraso en nuestra ciudad. Y de gracias a las trabajadoras de la provincia. Y de gracias a las trabajadoras de la provincia de la Vidal vamos a estar adjudicadas en un valor aproximadamente de 15 millones de pesos. Cabe destacar que la culminación de la misma será un aliciente y hay vuelvo a quien más lo necesita. No, nosotros no hablamos con palabras de que estamos hablando de quien lo necesita y la gente se sigue inundando y la gente no tiene cloaca en los barrios y la gente no tiene accesibilidad. Nosotros damos respuesta. Esta obra tan importante que es la Cuenca D va a evitar la acumulación de agua en diferentes barrios. Y escuchen qué barrios de nuestra ciudad. Barrios de la ilusión, cubanos Martínez, barrios de la amistad y las palmeras, entre otros. Se realizan además 30 cuadras de desagres cloacales en nuestra ciudad y se inicia la ejecución de este tipo de obra a la totalidad del barrio en exportismo. Asimismo, se prevé para este año 2017 la realización de nuevos desagres cloacales en 30 casas de nuestra ciudad y la realización de trabajos de mejores funcionales de las plantas depuradoras este y oeste de Chacabuco y de la de OIT. Con respecto al agua potable, se ejecutaron durante el periodo 2016 3.000 metros lineales de ampliación de red de agua corriente, otros 1.000 metros de cañería de impulsora, la fuesta en funcionamiento del pozo número 22, la recuperación de otros dos pozos de agua. Al el presente año, se estima la ejecución de dos nuevos pozos de agua corriente, una ampliación de red de agua corriente de los 8.000 metros lineales. Contando con la aprobación técnica del SPAC de la provincia de Buenos Aires, se iniciará la rehabilitación de 2.400 metros de cañería reemplazando las actuales de asbesto, cemento o PVC. En otro orden de cosas, se está trabajando en la finalización del Zoom de la Guardia del Niño, financiado en su totalidad por el Gobierno Nacional. Se realizó el proyecto y posterior su organización de la obra de acceso a la Guardia Pediátrica con el aporte de la Fundación del Hospital y con fondos propios se trabaja en reformas y reparaciones de baños y consultorios del Hospital Municipal Nuestra Señora del Cámara. Hemos proyectado por el presente año la realización de nuevas obras que permitirán mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y acá, también, para este año, quiero recalcar las siguientes obras. La red o alimentación de la totalidad de las avenidas Colón-Arenales por un valor que se ha dado por un valor que se ha dado por un valor de la comunidad de los 30 millones de pesos. Recuerden ustedes cuántos años va a ser que esta avenida Colón-Arenales está en construcción y siempre se hace una cuadrita antes de una elección. Nosotros vamos a hacerla completamente es una obra que utilizan todos los vecinos de Chacabusco y no vamos a esperar una elección para hacer una obra en nuestra ciudad. Nuevo plan de accesibilidad que beneficiará directamente y volvemos de estar al lado de que más lo necesitan. Nuevo plan de accesibilidad que beneficiará directamente a los barrios escuchen UOCRA barrio municipal barrio Parca Azul y el nuevo FONAMI. El cual es UOCRA pavimento asfalto por una inversión de 12 millones de pesos. Sumado a lo anteriormente mencionado se gestiona ante los organismos pertinentes un plan de pavimentación para la ejecución de seis cuadras de doble mano y cantero central en avenida y 31 cuadras con pavimento asfáltico en nuestra ciudad con un monto por este año de 52 millones de pesos. Respecto a la mezcla de la iluminación se está realizando un exhaustivo control de la reparación de luminales existentes para lo cual este municipio mantiene vigente un contrato con la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad quien es la responsable de su ejecución. Asimismo llevaremos adelante y acá se planteó cuando decidimos poner iluminación en nuestra ciudad muchos decían ponerla en el centro ponerla en las cuatro venidas ponerla en el acceso en el acceso a nuestra localidad. De ninguna manera señores quienes necesitan iluminación son quienes lo más lo necesitan 450 luminales con una obra de 13 millones de pesos van destinadas a los barrios. Es capaz de hacer los primeros en tener iluminación de nuestra ciudad y no como pasó siempre desde el centro a la periferia de la periferia hacia el centro. Atendiendo el déficit habitacional existente en el partido de Chacabuco se gestionó tenazmente soluciones habitacionales concretas habiéndose celebrado convenio con el gobierno nacional y con la gran ayuda del diputado de nuestra ciudad Marcelo Arendt. Se aprobó un plan de construcción de 598 viviendas de las cuales 272 ya cuentan con la asistencia financiera para su inicio y en los próximos días se empezará su construcción. También en las conversaciones con el gobierno nacional se avanzó la firma de un convenio para llevar a cabo el plan hábitat el plan hábitat para quien no lo sabe es un plan integral que transforma un barrio y que consiste en realizar mejoras habitacionales en forma integral en infraestructura y hemos elegido al barrio Parque y Chacabucos porque es un barrio que no necesita. Con una inversión de 20 millones de pesos que van a ser depositados en los próximos días con lo cual en los próximos meses los vecinos van a ver que estas palabras se convierten en hechos. Y tenemos uno más casi aprobado que es el barrio San Cayetano y otros dos plan hábitat para los pioneros y San Antonio. Eso es con respecto a la obra pública en nuestra ciudad y en realidad no hay ciudad de la provincia de Buenos Aires que uno no recorra y nosotros recorremos bastante la provincia donde no haya obra pública incluso en los gobiernos que no son de Cambiemos lo que refleja es que acá se piensa en las personas en los ciudadanos y no con un fin electoralista. El próximo tema es un tema importantísimo que es seguridad ciudadana. Atendiendo que es la seguridad uno de los principales reclamos de nuestros vecinos desde el inicio de nuestra gestión nos dispusimos a trabajar fuertemente en un plan integral que contenga un plan de prevención infantil-juvenil más presencia policial en las calles la creación de una fuerza municipal de prevención la ampliación y modernización de un nuevo sistema de cámaras de monitoreo. Humildemente puedo afirmar que muchos de estos objetivos fueron cumplidos en este año de gestión aún queda mucho por hacer pero el objetivo es claro y las líneas de acción consecuencias. En este sentido se ha trabajado lo siguiente en la creación de un nuevo centro de monitoreo que permite contar con mayor tecnología y aproximadamente 75 cámaras de video vigilancia con mejor calidad de imagen y lectura automática de patentes sobre todo en los ingresos de nuestra ciudad. Creación de la Escuela de Policía de Prevención Local se creó la primera escuela de policía de la que hoy podemos decir orgullosamente que egresaron 87 agentes que trabajan en la prevención del delito y atendiendo las necesidades de los vecinos en las calles de Chacabuco. Un hecho importantísimo que lo habíamos planteado nosotros el año pasado y cumplimos con la palabra de aumentar casi en un centenar los efectivos en nuestra ciudad en cuanto a capacidad en la sede de la Escuela de Policía también funciona el Centro de Entrenamiento Policial donde se dictan cursos de capacitación y académicos para las distintas policías de ejercicio. Al inicio de la gestión se contaba con 20 móviles y en la fecha contaba con 44. se identificaron los operativos de control de identificación en los accesos a nuestra ciudad en la zona rural contra la caza y pesca indiscriminada tránsito ruidos molestos caballos sueltos en nocturnidad y fiestas clandestinas. Para ello se trabaja articuladamente con las áreas de seguridad Policía Comunal Atrulla Rural Tránsito Agencia Nacional de Seguridad Vial Seguridad Vial Provincial Policía Federal Grupo Motorizado Generería Reva y Defensa Civil Sumado al trabajo que realiza la Policía Tribunal y que también se sumó efectivos egresados de la Escuela Bocetich la de David y el GAR podemos afirmar que se redujo considerablemente el delito en nuestra ciudad en el periodo 2016-2017 se realizaron más de 20.000 identificaciones de personas y cerca de 15.000 identificaciones de vehículos en distintos puntos de la ciudad demorándose a más de 60 personas con pedidos de captura activos se aprendieron a 56 personas por la Comisión de Delitos Penales y se articularon cuatro bandas delictivas esclareciéndose casi la totalidad de los hechos por robos calificados cometidos en nuestra ciudad en el año 2016 se articularon más de 20 vehículos que se utilizaban para la Comisión de Hechos Delictivos 16 armas de fuego además se realizaron más de 50 procedimientos callejeros por el que paciente y se puso los responsables a disposición de la justicia en materia de violencia de género en 2016 y lo que va del 2017 Comisaría de la Mujer recibió y trabajó sobre más de 1200 casos que fueron judicializados y sobre los que se llevan seguimiento de seguridad y desde el área de la Mujer brindando contención a las víctimas y colocando nuestro recurso a disposición de la justicia en el ámbito rural nuestro comando de intervención conocido como Patrillo de Rural de Chacabuco fue la unidad que más procedimientos realizó en toda la provincia de Buenos Aires en el año 2016 hay mil procedimientos dejando atrás ciudades como Pernamino y Castelli llegando a la tradición histórica del delito rural en materia de tránsito durante el 2016 se efectuaron más de 5000 infracciones con cerca de 500 motocicletas pertenidas se secuestraron más de 180 automóviles y 80 caballos sueltos en 2017 llevamos labradas más de 2000 infracciones con cerca de 100 autos secuestrados más de 350 motos y cerca de 50 caballos las circunstancias electorales no condicionarán ni pensar ni mi sentir sepan que este intendente ser inflexible con lo que respecta el estricto cumplimiento de las normas viales o prefiero ganarme el enojo de algunos vecinos que llorar junto a ellos la pérdida de un familiar que lloran se han ganado y se han ganado de un nuevo que se han ganado y se han ganado los tribunales para remolques que estarán en las calles de Chacabuco los próximos días. Trabajamos firmemente en el control de la responsabilidad, con una mayor presencia policial en el corredor nocturno, en el control de fiestas clandestinas en casaquintas, con la aplicación de una nueva ordenanza municipal y empleamos todos nuestros recursos para reducir los ruidos molestos y distintas contraversiones, con la decidida finalidad de mantener una adecuada convivencia ciudadana. Escuela de Tránsito y Seguridad Vial. Se aprobó para el 2017 el inicio del curso de capacitación para inspectores municipales de tránsito, que funciona en el 9 de la sede de la Escuela de Policía Local. Ingresarán 30 aspirantes, ingresarán 30 aspirantes a agentes por año para conformar el cuerpo de inspectores municipales de nuestra ciudad, con una capacitación de excelencia y calidad en la materia. La escuela de formación de la Policía de Tránsito, Policía Municipal, era algo que llevaba décadas también postergado y que nosotros creemos que si verdaderamente el tránsito en nuestra ciudad es algo importante, tenemos que tener agentes de tránsito que estén adecuadamente capacitados. Defensa Civil. Se realiza patrullaje de casas ante alerta meteorológica rendido por el Servicio Nacional. ¡Que juegan los fuertes! ¡Que juegan los brazos amados! ¡Que juegan los brazos amados! ¡Que juegan los brazos amados! Sobre la presencia de basura hubo otros objetos que pudieran dificultar el normal descubrimiento del agua ante la presencia de estos fenómenos. Es decir, somos un Estado presente. Se colabora diariamente frente a los accidentes viales. Se realizan inspecciones en diferentes comercios con respecto a medidas de seguridad solicitadas por el municipio para que puedan ser expedidas las habilitaciones. Los fines de semana se colabora con las fuerzas de seguridad en la nocturnidad para el cumplimiento de los estándares marcados en ordenanzas. Esto es, el control de ingreso a lugares de esparcimiento nocturno, horarios de ingreso y ingreso, control de inspección de salidas de emergencias, pintores, control de sonido, ambientes de los mismos, con el fin de minimizar el riesgo a los asistentes y a reducir la diversa molestia a los vecinos. Se dio inicio junto a bomberos voluntarios al programa de gestión integral de riesgo de las escuelas, orientados a directores de establecimientos y personal docente con capacitaciones teóricas. El objetivo y desarrollo de este programa es capacitar y profesionalizar la asistencia docente en momentos críticos y de situaciones de riesgo en las cuales el establecimiento educativo puede verse inmerso, para minimizar los riesgos hasta que los servicios de emergencia puedan hacerse presentes en el lugar. Educación vial. Se realizó una campaña preventiva del uso de castos y normas reglamentarias en el manejo de motocicletas, en las colonias de vacaciones, en las escuelas primarias, secundarias y jardines de infancia. Capacitación para los agentes municipales de tránsito que se extendió durante todo el primer semestre del año. Campaña de educación vial anual para las escuelas a nivel primario. Se realizó la jornada de capacitación docente y un cambio cultural vial. El área de educación vial dictó más de 8.500 cursos y exámenes teóricos digitales a fin de obtener la licencia nacional de conductor. Cerca de 1.500 jóvenes participaron en el programa conductor designado de distintas campañas como Cajo Rock y que por noche no termina así. Así como la discusión de campañas gráficas y visuales de uso del cajo. Hay polemia cero, límites de velocidad y cinturón de seguridad, extendiéndose a las instituciones de servicios y talleres y comercios de motos. Se realizaron y se colocaron señales de tránsito reglamentales y preventivos. Se dispuso la señalización de 8 espacios de escasezamiento para motos en las dos primeras cuadras de nuestra actividad CIMA, proyectándose para este año su objeción que permitirá seguir avanzando en el ordenamiento urbano. Para este año se prevé el trabajado que la creación del centro de asistencia a la víctima por lo cual se firmó el pertinente convenio con la Fiscalía General Departamental que prestará funciones a la Fiscalía Local como respuesta a un gran integral de seguridad ciudadana. Mediante gestiones realizadas ante la Dirección Nacional de Gendarmería se concretó la instalación de una subdelegación de gendarmería en la ciudad de Chacabuco que comenzará a instalarse a fines de 2017. La radicación de una subdelegación de la Policía Científica para el levantamiento de rastros y actuación inmediata de la escena del delito. Se trabaja en el estudio de las estadísticas y el relevamiento de datos a través del Observatorio Vial para diagramar en forma organizada y planificada todas nuestras acciones para la prevención de accidentes y en el ordenamiento del tránsito vehicular con resultados que marca una reducción en el número de accidentes en el orden de un 50% en el año 2016 con respecto a 2015. Puesto a funcionamiento de una delegación del Instituto Nacional de Reincidencia para tramitar los certificados correspondientes. Eso con respecto a la seguridad ciudadana. Producción, empleo y desarrollo sustentable. Se realizaron cuestiones ante la UPDES para definir el área donde se instalará el Centro de Acopio Transistorio de Envases de Agroquímicos. Un proyecto que va a ser una realidad en corto periodo de tiempo. Llegamos adelante, junto a la Cámara de Comercio e Industria un relevamiento del consumo de gas por empresas para luego elaborar la proyección de crecimiento del mismo avanzando en las gestiones destinadas a la provisión y ampliación de la red de gas natural de nuestra ciudad de Chacabuco. Se vendió un terreno del sector industrial planificado a la empresa Hidangos Grupo que comenzó los movimientos de suelo con el objetivo de implantar las naves donde funcionará la fábrica de luminarias de tecnología LED y que generará más de 100 puestos de trabajo. Se generaron cuatro correnos para instalación de una fábrica de productos de limpieza, una fábrica de avalcuras de aluminio, una fábrica de alimentos balanceados. Y el último, para la erradicación de una industria metalúrgica. Se realizaron los trámites necesarios para que en un breve lapso del sector industrial se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Parques Industriales por ejemplo, lo que otorgará beneficios a las empresas instaladas y la posibilidad de acceder a obras de infraestructura intramural. Medio Ambiente y Desarrollo Urbano debido a los constantes reclamos de vecinos por cuestiones particulares en temas de convivencia, baldíos, microvasurales, tragas, olores, herrames líquidos, se decidió realizar más constricto método investigativo con profesional matriculada del relevamiento de cada caso en particular y se comenzó la reutilización o la autorización de basurología para determinar quién arrojó los residuos en lugares no permitidos. Hasta el momento, se tienen en proceso 98 expedientes. La planta, el tratamiento de residuos sólidos urbanos, se encontraba ocioso con el personal desmoralizado que puso en marcha con los residuos industriales no especiales que donaron las primas de ingredientes, Don Yello, Los Bolinos Chacabucos, Lima Gráin, Coca-Cola. De esta manera se obtuvo cantidad de materiales para su posterior venta. El personal de la cooperativa de trabajo, la UCO Verde, incrementó sus ingresos de forma sustancial. Firma de convenio con el servicio penitenciario bonaerense para poder recolectar los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos. En breves días se realizará la segunda entrega por cuanto haremos llegado a los 40 retos públicos de residuos electrónicos en nuestra ciudad. Llevamos adelante el plan Silo Bolsa por Contenedores mediante este convenio con Tener, Sociedad de Protección Invitada, APRECID y la Asociación de Ingenieros Agrónomos se cambian los Cielos Bolsa por Contenedores. De igual manera, avanzamos en proyectos en conjunto con el Rotary Club para contenedorizar los barrios de San Antonio y los pioneros. Realizamos el proyecto Educadores Ambientales bajo el método científico de enseñanza para los tres niveles, llegando a 8.000 alumnos capacitados sobre un total de 13.000. Entregamos a la Autoridad del Agua y al Ministerio de Minería de la provincia de un relevamiento satelital y a campo de cabas y tosqueras que son urbanas, periurbanas y quintas. Trabajamos con la necesidad de poder poseer una tosquera municipal a la que el municipio pueda regularizar la temática de cabas ilegales. Durante el año 2017 trabajaremos con la remodelación del basural a cielo viernes a través de la construcción de una celda sanitaria. Consolidaremos un equipo de alerta temprana en coordinación con el área de defensa civil y daremos respuesta a los cortes masivos de energía que afectan la escuela número 6 de Cuchacucha gestionando la compra de un aerogenerador eólico y la puesta a funcionamiento de un vivero municipal. Proba que lo tiene. En este área se organizaron 599 fiscalizaciones y productorías a comar del rubro alimenticio. Se contrataron canquinas, fogones y festivales en los que se pedieron alimentos en espacios públicos. Se decomisó mercaderías provenientes de vehículos de transporte de sustancias alimenticias sin cadena de frío y se labraron 67 infracciones a vehículos de promedio. Se implementó la entrega de un calco denominado Gromatología 10 a los comercios que cumplen con todas las formas vigentes a renovarse semestralmente. Se realizaron campañas de prevención de triquinosis y se analizaron 397 muestras de carne de cerdo o la técnica de digestión enzima. Se entregaron manuales de buenas prácticas de manufactura traducidos al China a propietarios de supermercados de sanacionalidad. Se llevaron a cabo dos cursos de buenas prácticas de manufactura a 70 manipuladores de alimentos provenientes de empresas privadas y particulares. Se tramitaron y renovaron 376 libretas sanitarios. Se realizaron 110 habilitaciones de vehículos para transporte de productos alimenticios. Se tramitaron 346 expedientes de nuevas habilitaciones municipales. Se incrementó el visado de vehículos de transporte de sustancias alimenticias que ingresan a nuestra ciudad alcanzando los 3520 rodados controlando la temperatura de los niños, factura de la mercadería transportada, datos del vehículo y la etiqueta sanitaria de los choferes. Se efectuaron 170 desinfecciones de vehículos de pasajeros y sustancias alimenticias. Se trabaja para realizar durante el corriente año el control del pesaje de balanza en los diferentes comercios del partido de Chocamuco. Sonos. Se realizaron 1.400 castraciones de caninos y felinos incluyendo las detecaciones de Rauza y Castilla planeando con el marco de la localidad de Oísmo y diferentes valios de esa ciudad. De esta manera se superó en 200 la cantidad realizada durante el año anterior. En el ámbito de zoonosis urbanas también se realizan observaciones antirránicas y se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre la campaña de la vacunación antirránica vacunando a casi 3.300 mascotas. Se ampliaron los caniles de la guardería canina y se proyecta su traslado para garantizar la salud pública en cuanto a la presencia de perros callejeros y para optimizar las condiciones de vida de los animales. Se implementó el programa Castraciones que explica a los barros realizándose en sociedades de fomento y centros integradores comunitarias en distintos barrios de nuestra ciudad. Tenemos también planificada la conversión de un cementerio municipal para las mascotas. Se efectuaron controles de plagas y comunicaciones en espacios públicos, dependencias municipales y municipios particulares. Se desinfectaron las escuelas y jardines urbanos y rurales. A la 2017 contaremos por incorporación de un móvil de castraciones con el objeto de seguir reduciendo el crecimiento de la población canina en nuestra ciudad. Operativas de trabajo se realizó en acumulación de 45 nuevos titulares para el periodo 2016 de los cuales se decidió que 10 titulares se proponen a la localidad de Rawson y 6 en la localidad de Castilla por el objetivo de realizar un proyecto productivo. Ante la demora de la firma del convenio por irregularidades de las condiciones de la gestión anterior las cooperativas han estado volcadas durante el 2016 a realizar diferentes servicios. En este marco las cooperativas de construcción de Onda Verde incluyen funciones de diferentes dependencias pertenecientes a la área de servicios públicos. Se realizó la firma del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social a través del cual se recibirían los fondos para ejecutar a través de las cooperativas diferentes proyectos productivos los cuales paso a detallar. Fábrica de postes y placas de cemento fábrica de lambrados tejibles fábrica de caños de hormigón que derivarán en la reproducción a partir de ahora de la nueva batería canina y aparte ser proveedores de la municipalidad. Con la institución de datos de las entrevistas laborales organizadas a partir del año 2012 en el momento en que se puso en funcionamiento la oficina. incorporaron 16 personas de diferentes empresas mediante la bolsa de trabajo que tiene dicha área seleccionando perfiles solicitados. Mientras el programa Jóvenes con Más y Más y Más Trabajo se realizó hasta el momento 69 entrenamientos laborales logrando conseguir inserción laboral a 28 personas en el sector privado. Se realizaron dos entrenamientos en el sector público con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad a través del programa promover en distintas áreas del municipio y sus delegaciones hicieron 17 incorporaciones a través del programa de inserción laboral. De esta manera a través de la oficina de empleo podemos decir que mediante los distintos programas que han tenido la oportunidad de conseguir trabajo en Chacabuco 104 personas 22 en el sector privado y 12 en el sector público teniendo que sumar los 82 integrantes de la policía de prevención local. En este año vamos a inicio programas clínicas tecnológicas a través del cual las empresas locales recibirán asesoramiento y asistencia para la elaboración de proyectos de innovación productiva. Desarrollo social entre los principales logros del área podemos afirmar que alcanzamos el objetivo de descentralizar el área atendiendo las necesidades de los vecinos y fundamentalmente acercando la gestión a los barrios. Para ello se trabajó desde los 13 centros de gestión y participación comunitaria en Chacabuco y en las localidades del partido realizando las gestiones y visitas domiciliarias correspondientes a más de 1.500 vecinos. Antes de asumir como intendente nosotros veíamos que el desarrollo social que está en la esquina que ustedes todos saben había cola de gente esperando para recibir atención. Yo le dije a mis funcionarios que si yo pasaba siendo intendente por desarrollo social y había cola de gente pidiendo una ayuda significaba que el desarrollo social no funcionaba. es la presencia del Estado en la casa del vecino. Nosotros no esperamos que venga el vecino con necesidades a nuestro área de desarrollo social para dar la ayuda y hacer asistencia y asistencialismo. Nosotros como Estado vamos a buscar a cada casa a cada vecino a cada vecino a cada barrio a ver cuáles son las necesidades y no esperamos que nos vengan gente al centro de desarrollo social a hacer cola y a hacer esperar a gente que tiene necesidades y que necesita ser ayudada. Pensamos que el desarrollo social debe tener un conocimiento exacto de lo que pasa en cada barrio. Debe saber si hay una madre adolescente, debe saber si hay bebés que tienen que tomar el pecho que es lo mejor toman leche matronizada. Ahí está fallando el sistema de desarrollo social, está fallando el sistema de salud. Por eso la importancia que el desarrollo social esté donde está el vecino, golpeando la puerta de cada uno y dando asistencia en el terreno. En forma responsable se hizo entrega de subsidios económicos atendiendo problemáticas habitacionales de salud y apoyando la iniciativa laboral. Entregamos mensualmente 200 consigues de alimentos mejorando sustancialmente la calidad de las provisiones entregadas. También se realizó la cobertura de las recargas de garrafas y al inicio del ciclo escolar estuvimos presentes con guardapolvos y útiles escolares. Gestionamos medicamentos autorizamos la compra de los mismos a aquellas familias y posibilidades adquiridas y brindamos cobertura de traslados por salud en centros de mayor competitividad como la plata capital llegando anualmente a 2.200 traslados. Procurando mejorar la calidad de la alimentación de las familias trabajamos en conjunto con el programa Pro Huerta del INTA repartiendo además de 500 partidas de semillas y avanzamos con un programa de alimentación saludable a través de las capacitaciones familiares área de la mujer uno de los grandes logros de esta gestión constituye la creación del área de la mujer y el refugio para las víctimas de violencia de género lo cual habla de la prioridad que genera la agenda local centrándose en la perspectiva de género sensibilizando y concientizando sobre el posicionamiento de la mujer frente a actitudes de la fraternidad haciendo hincapié en la igualdad de oportunidades en este sentido se han asistido 60 casos mediante intervención directa de nuestro equipo interdisciplinario y más de 100 consultas con asesoramiento en cuanto al refugio se pudo brindar albergue a más de 10 casos desde su generación se fortaleció la creación de redes de contención de manera articulada con el resto de las instituciones que aborda la problemática y a su vez se generaron talleres espacios de formación y capacitación actualmente se continúa con la mesa local de violencia hogar del niño y todos sabemos que hogar del niño tiene una misión como misión la prevención y asistencia integral de niños con necesidades básicas insatisfechas y por ello también con alto riesgo social en este marco se ha realizado un exhaustivo trabajo conteniendo a 60 niños en doble turno a diferencia de años anteriores cuyo ocupo rondaba los 20 niños y con horario reducido las habituales y actividades se le han sumado talleres de la escuela de actividades culturales como son pintura tejido huerta y mucho terapia servicio de asistencia familiar como servicio asistencia como servicio asistencial de carácter familiar dependiente del organismo judicial de la niñez y adolescencia de marcada de la ley de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes es que se encuentra y se cuenta con un equipo de profesionales que tienen como eje principal el abordaje de todo el grupo familiar de los niños o pobres derivados ya que se entiende que lo que se sucede a ellos guarda relación directa con sus lazos familiares y su contexto social inmediato el servicio de asistencia familiar en Chacabuco es el segundo dispositivo de estas características de la provincia de Buenos Aires y atiende aproximadamente de 4 a 5 familias por día evaluando y programando estrategias de acción para cada caso Deportes como parte de nuestra agenda en material de desarrollo humano e inclusión social trabajamos en diferentes programas promoviendo la integración y la participación no solo en los barrios sino también en las localidades del partido en este sentido hemos implementado natación diaria para 150 adultos y niños en el parque recreativo municipal la colonia hoy superó el número de inscritos llegando a ser un total de 320 en este año con la particularidad de no suspender las actividades en los días de lluvia con tal con un polio deportivo municipal como alternativa para desarrollar las vidas trabajó con 70 abuelos de la colonia adultos en movimiento realizando actividades físicas y recreativas renovando las políticas públicas de Estado hemos puesto en marcha el proyecto Nuestro Club que demanda una inversión económica fija y mensual para las argentinares deportivas de nuestra ciudad que genera contención a nuestros niños y adolescentes durante este año se destinarán alrededor de 3 millones de pesos para el programa Nuestro Club a su vez hemos intervenido mediante la colocada colaboración de recursos humanos disponibles en el municipio para el desarrollo de actividades y capacitaciones se ha dispuesto a la instalación de un desfibrilador externo automático en el polideportivo municipal transformándose en uno de los primeros polideportivos cardioprotegidos de la provincia de la ciudad una importante ampliación de las escuelas municipales deportivas llevándole a un total de 8 en un llenamiento contando a nuestros vecinos con la posibilidad de realizar boxeo alentismo cócans sexo ragni goles y educación física para adultos se estableció por primera vez la colonia de vacaciones municipales de la localidad de Castilla en la cual participaron 35 niños aprovechamos la oportunidad también para contarles que en el próximo verano los vecinos de dicha localidad es decir de Castilla contarán con una pileta municipal se brindó apoyo económico a diferentes deportistas de mediano y alto rendimiento orgullosamente representadas en la sociedad como parte del programa implementado por el gobierno nacional se creó la escuela de inclusión social donde se dicta fútbol en los barrios al Sira de la Peña y básquet a concorrer de Calvario del Mim conjuntamente con el área de las públicas se realizaron las juegas en el polio deportivo y en el parque recreativo municipal juventud se implementó el foro de la comunidad siendo este un espacio de debate información y reflexión sobre las distintas problemáticas que presenta el tema de inclusión promoviendo la participación de los pobres con sus padres a vez en el área de su actitud se intercedió para la organización de un convenio que se acaba de comercio y librerías de nuestra ciudad para la creación de tres canastas escolares de acuerdo al nivel de estudio se continúa con el programa envío destinado a adolescentes de 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social el mismo tiene como principal objetivo la inserción escolar y colaborar así también la prevención de la salud para proteger situaciones de riesgo en lo que va del año se asistieron 308 pobres a través del convenio con la escuela de educación superior número 1 vamos adelante el sistema de educación no formal se saca a la culminación de los primeros años del nivel secundario destinado principalmente a jóvenes repitentes o que en el pasado hayan abandonado el curso de los estudios durante el año 2016 se atendieron 12 casos y el que va de este año a 7 a 20 en el fin de brindar un espacio donde los jóvenes artistas locales y de la zona puedan expresar sus bienes a través del arte llegamos adelante durante los días jueves de enero y enero en la plaza general San Martín del programa Jueves Pasajero alcanzando una destacada concurrencia en cada encuentro de esta manera se logró generar un intercambio cultural y de difusión de distintas bandas solistas escuelas de danza hamburgas entre otros se continúa con la entrega de becas al esfuerzo y de becas para estudiantes marciales y universitarios llegando actualmente a un buscal de 260 becas asimismo contamos 6 casas de estudiantes 12 a la plata una en Buenos Aires de Puerto de Funil y una en la vecina de la avenida de Chiquitán en algunos casos se presenta un gran deterioro de judicia por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento por lo cual nos encontramos trabajando en importantes expansiones que nos permitirán mejorar la calidad habitacional de nuestros estudiantes creamos creamos la tarjeta joven con el objetivo de brindarles más de 700 jóvenes estudiantes un beneficio por su esfuerzo y dedicación por continuar con sus estudios estableciéndose convenios con distintos comercios que conllevan importantes descuentos a través de su utilización con el fin de concientizar a cientos de pobres sobre los problemas de la vulnerabilidad principalmente por el abuso de alcohol se trabajó de manera integral con las sedes de salud seguridad prensa y educación vial la campaña que tu noche no se termina así así que se lleva adelante durante los fines de semana en las zonas del corredor nocturno para este año se identifica también estar presente en las vías viernes en la salida del colecto donde concurren los adolescentes educación luego de años de abandono se continuó la construcción del salón de usos múltiples del jardín de infantes número 1915 y se ejecutaron trabajos de preparación en 13 establecimientos educativos de todo el partido se alcanzó una alta participación en los cursos de capacitación que vino en el área de educación sobre diferentes temas autismo bullying y epilepsia llegando en total de 1670 se llevó a cabo el proyecto de tendencia de estudios post secundarios destinado a 600 alumnos de 15 años de secundaria de la misma manera el proyecto de ritmo educativo recorriendo Chocabuco destinado a alumnos de escuelas rurales logró la participación de 600 alumnos de todo el partido otro logro tan destacado en la postergada apertura de dos nuevos comedores escolares en la escuela primaria número 19 Fray Justo Santa María de Oro y en la escuela primaria número 44 Paula Maracín esta última de la localidad de Los Ángeles en referencia a los comedores escolares quiero resaltar el esfuerzo de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal quien ha otorgado un aumento del valor del juicio alimentario en un 130% así mismo desde el municipio hemos invitado asistencia financiera a través de los subsidios que pueden integrar para el pago por el escolar para este año la educación se debe realizar la construcción del salón de los múltiples en el ADEXO del 1061 de la escuela de educación secundaria de Tachacucha que va adelante el proyecto de quimioterapia con el fin de generar un espacio de recreación y rehabilitación para la patología del espectro autista análisis cerebral síndrome de Down entre otros patologías un plan de progenicación destinado a agentes municipales que no finalizaron la escuela primaria hay trabajadores municipales que no han terminado la escuela primaria y ahí el Estado debe estar presente eso es estar al lado de los trabajadores otros proyectos de articulación entre la dirección de educación y la escuela de educación técnica número 1 para la estación de los mobiliarios de los participantes educativos del partido y la confección de bicicleteros para escuelas y dependencias hospitales la construcción de aulas de la escuela primaria número 2 anexo de la edición de la edición de la edición de la edición secundaria número 7 la remodelación de la escuela primaria número 8 y la construcción de un baño para las presiones para la misma movilidad limitada de la escuela número 17 centro de artes estudios el centro de artes estudios incrementó su matrícula de escrito en un 30% en comparación con el año anterior incorporándose este año de universidad pasta junto con la universidad de Beberana y católica de Salta ofrece 40 carreras universitarias entre tecnicaturas y licenciaturas y Chacabuco es elegido como un nuevo centro editorial debido a la sustancial mejora en el servicio que brinda el centro la educación superior que trabaja articuladamente además ofenciando y complementando la oferta académica de nivel superior en un compromiso estratégico y mancomunado con la universidad tecnológica nacional y de la universidad nacional de Noruega salud es desde luego la salud donde se concentra nuestro máximo compromiso y en tal sentido se está construyendo la tercera ala de internación en el hospital municipal de la ciudad dicha obra dicha obra demandará una inversión de 17 millones de pesos solamente la parte del inicio implicará sumar 27 camas a las 108 camas existentes aumentando un 34% la capacidad de internación en este punto es mereceder destacar el infatigable trabajo de dedicación y compromiso de la fundación del hospital municipal Nuestra Señora del Camp que afrontará el equipamiento del ala referida como así también de la nueva guardia del hospital no solamente el área de internación con 37 camas sino también la construcción que ya pueden ver la construcción de la guardia del hospital en serio resaltaba la existencia imperiosa de esa obra la que debió haberse realizado hace muchos años atrás en razón de encontrarse colapsado el grupo de internación con la consecuente problemática operativa y funcional que genera asimismo esta creación de la nueva guardia de emergencia del hospital del Carmen es por una suma de 14.900.000 pesos por rediricio la actual guardia es de frustra y absolutamente disfuncional en todos sus aspectos se concretó además la remodelación de los servicios de vacunatorio y odontología de nuestro hospital municipal mejorando sustancialmente el espacio físico para la debida atención de los pacientes y mejor comodidad para los trabajadores se inauguró y se puso en funcionamiento el shop room de alternativa intermedia al servicio de pediatría obra y se la debemos al trabajo incansable de la fundación del hospital y también a la gestión del doctor Mauricio Barrientes aplausos aplausos con la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires realizando estudios de investigación e intervención sobre enfermedades crónicas no transmisibles planificamos y proyectamos la instauración de un centro de mediodía para dar contención asistencia estimulación y reinserción social a pacientes con posturas de abuso de sustancias coactivas se lleva adelante el proyecto Chacabuco también protegido con la organización de múltiples capacitaciones organizaron capacitación a 675 personas sobre la organización de la pulmonar y el manejo del generador externo automático luego de años sin contar con residentes de primer año en nuestro hospital se implementó el programa Yo Quiero Ser Residente en Chacabuco ocupando los dos cargos disponibles para el ciclo 2016-2017 y contando la fecha con tres aspirantes para los cargos del ciclo en curso unimos y adjudicó por concurso el cargo de instructor provincial de residente se trabajó en la capacitación del personal administrativo en codificación y despacho de llamadas de emergencia en el área quirúrgica y en el área de dermatología se implementó la disponibilidad de un segundo profesional asegurando la presencia de dichos especialistas los procedimientos de ambos servicios en las 24 horas del día se basó en la conformación del servicio de oncología presentando un hijo a un polvo para mejorar la contención del paciente y su familia durante el proceso de enfermedad se implementaron cursos desde parte de gimnasia para embarazadas a través del servicio de los petricios se incorporó una ambulancia a la competidad cedida a través del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la facturación a las obras sociales se aumentó globalmente la misma en un 79% en el caso del PAN el incremento de la facturación ascendió a un 508% desde la Dirección de Salud se realizaron mejoras y apresiones en las capas se compró equipamiento como cajas de curación balance y tensión con los copios y demás incrementos de uso se realizaron campañas de ingreso escolar de unos 6 años y de 6 a 12 años a partir del plan general de vacunación de la provincia de Buenos Aires con motivo del servicio de vacunación estuvo visitando escuelas rurales y suburbanes al último año se realizaron 22.900 aplicaciones de vacunas calendarias 89 de piel amarilla y más de 70 de piel borracha se llevó a cabo la campaña no de vacunación en el país 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 e iniciamos en el país en el país con la promoción de equipos de vacunación ambulatorio los cuales recorren a la ciudad instituciones educativas privadas empresas zonas rurales y las pluralidades del partido captando la mayor cantidad de población posible alcanzando una óptima cobertura de 9.091 aplicaciones en el 2016 y 2.000 de lo que va del año en este año se incluyeron los consultorios de diabetes entre epidemiología y metabolismo en los centros de atención primaria de la salud se realizaron talleres educativos a 320 alumnos de diferentes escuelas del partido de Chacau sobre enfermedades prevalentes y emergentes como son influenza dengue chikungunya y zika entre otras a partir del fortalecimiento del sistema de vigilancia de salud se recargan patologías prevalentes de población de canviel como los bloques de epidemia de hipnosis y citacosis lo que permitió actuar en forma oportuna complementando hacer dichas intervenciones con campañas informativas permanentes se desarrolló el ProSAN de escuelas rurales permitiendo la evaluación sanitaria de más de 250 niños de la evaluación escolar se elaboró un diagnóstico de situación de salud e identificación de casos que requieren control atención y seguimiento del sistema de salud se lleva adelante el programa provincial incluyendo sonrisas llevando instaladas 40 frases dentales con proyección a otra 70 en el año 2017 asimismo se sigue adelante la implementación de los programas proepi y prodiabas con 22 o 21 pacientes perfectivamente beneficiados con esa cobertura respecto al plan sumar un cuenta con una población beneficiaria de 15.880 personas una cobertura del 100% para aquellas personas que no pueden tener una obra social durante el corriente de año se dará inicio al departamento de estadística que no existe a fin de tener índices confiables que fije los parámetros necesarios para la implementación de políticas públicas de salud en todo el partido de Chacau nos encontramos trabajando en conjunto con la carga de transportistas de nuestra ciudad para la pronta puesta en marcha de la realización de exámenes psicofísicos de nuestros titanes lo cual beneficiará entre otros 1200 choferes de la iniciativa de la profesora Peñal que se trata En nuestro amado, concretar el dado, traslado y modernización de la dependencia provincial de los requisitos de las personas. Quiero tener la tan difícil. Este logro, llevado a cabo por nuestra gestión, es un reclamo de vieja data. Que llevaron adelante diferentes actores. Entre ellos, recuerdo el consejero Alberto Limi, acá ya por el año 2010, presentó ante el Consejo Deliberante, Sendo Proyectos en Este Sentido. Esta acción, y a todos les quiero agradecer. Esta acción... Esta acción nos permitirá, no sólo garantizar la accesibilidad a las instalaciones de personas con movilidad reducida, sino también, instaurar la atención y agilizar la tramitación de documentos y pasaportes, en virtud de que se duplicarán los puestos digitales de atención. Mediante el convenio firmado con la Universidad General de la Plata, este año esperamos implementar el nuevo sistema de estacionamiento medido, lo que nos permitirá sumar una nueva herramienta de modernización y ordenamiento del tránsito regular en el radio céntrico, emitiendo más fluidez en los tiempos de estacionamiento, promoviendo mayor circulación de vecinos en dicha zona. También tenemos el proyecto de la encuesta en funcionamiento de un centro de atención de vecinos que, por medio de diferentes herramientas tecnológicas, nos permitirá centralizar los reclamos y dar respuesta de manera eficiente a los mismos. Es decir, para resumirlo esto, es un 0800 de todos los vecinos poder llamar y hacer distintos tipos de reclamos. Hemos dado continuidad al trámite para generar la habilitación y puesta en funcionamiento del hogar de ancianos Santa Ana de hoy. Corresponde aquí destacar el trabajo llevado a cabo con el doctor Mauricio Barrientos, la evaluación. Durante el periodo, bajo análisis, se incrementó la cobrabilidad de las principales tasas, producto de la confianza de los contribuyentes en nuestra gestión, en nuestra forma de asignar los recursos municipales. Básicamente porque la gente ve que su dinero se refleja en servicios públicos que buscan la excelencia y en obras que, luego de años de desidia, se están concretando y van a mejorar la calidad de vida de cada uno de los sacerdotes. En esta línea, fuimos implexibles, con los que pudiendo pagar sus tasas, no lo hicieron. Hemos iniciado los pertinentes juicios de apremio a los contribuyentes que estuvieron intimados y no se acercaron a regularizar su situación. Asimismo, incorporamos nuevos medios de pago y una caja de cobro adicional. Celebramos convenios con Provinciales para la transición de servicios de impuestos adicionales y provinciales. Todo ello buscando facilitar al vecino el pago de sus obligaciones y disminuir los tiempos de espera en el municipio. Nuestro objetivo es seguir recuperando la deuda en el sitio mediante planes de pago, acorde a las posibilidades de los contribuyentes e invertir ese dinero en pos de un chacabuco cojante, como todos deseamos y vencer. Prensa y comunicación. Cumpliendo con uno de estos principios republicanos, que es dar publicidad a los actos de gobierno, en el área de prensa y comunicación, ha trabajado en la discusión de campañas publicitarias y informativas de prevención y promoción sobre dengue, puntecnia, agua, prevencia, el género, uso de espacios públicos, centro de atención que no hay a la salud. Además, la reducción, edición y discusión de postes institucionales con el plan de exigibilidad en el barrio, el plan integral de seguridad, todo un procedimiento insaludable, preparación, campañas publicitarias a la juventud, municipios y al barrio, promoción del deporte, la atracción de mascotas, etc. Llevamos a cabo, adelante, un noticiero diario, informativo de calidad, donde se destaca especialmente la pluralidad a comparación de las gestiones anteriores. Transmisiones en vivo de las sesiones de honorable Consejo de Libranca y de eventos auspiciados organizados por la municipalidad. Programas especiales de temática de la ciudad a la cultura, alimentación, salud y arte. También se dictó un curso de oratoria para el personal de prensa. Relaciones institucionales. En el último año de gestión, la prioridad fue generar un vínculo con todas las instituciones del partido, para que encuentren por parte del municipio un acompañamiento permanente y un canal de comunicación abierto, abordando las siguientes iniciativas. Asesoramiento a las sociedades de fomento sobre la importancia de tramitar la personalidad política para generar instituciones más ordenadas, formales y resguardadas. Trabajo del personal municipal e instituciones con la finalidad de ahorrar desgastos en servicio. Creación de la oficina de atención a la comunidad boliviana, en representación del confundado de Bolivia. Acuerdos de convivencia en el barrio de la Palmeja, luego de años de conflicto. Organización del programa en el municipio de Juárez. Acompañamiento a las instituciones que trabajan en el área de discapacidad. Casas de Tierras. Se realizaron los caries de distintas actividades. Se firmaron 187 boletos de compraventa y se entregaron 330 en distintos actos públicos. Se realizó la mensura de comunicación y entrega de 40 lotes de la manzana 44 en la provincia de Castilla. Se firmó con el colecto de tribunales de la provincia de Buenos Aires un convenio que permitirá acelerar los trámites de estructuración. Siendo Chacabuco el primer municipio en suscribirse. Se firmó un convenio con la refunción de la propiedad. Para obtener información dominial en forma online. Lo que permitirá dar desabilidad al procedimiento. Se prevé la limpieza y la apertura de calles de la siguiente esquina. 184, 192 y 194. Con su posterior acta de posesión. Prenemamiento de adjudicatarios. Con su posterior contrato de la cooperativa eléctrica. Para realizar el defendido eléctrico de las manzanas 67 y 68 de abril. Oficina Municipal de Información del Constituidor. Se llevó a cabo un sistema de seguimiento de notificaciones. De las 450 denuncias presentadas a la oficina. Se realizó el control mensual del programa Precios Cuidados. Se trabajó en la difusión sobre derechos que le asisten a usuarios y consumidores. Y la tarifa social de luz y gas. Ofereza requisitos de acceso y posterior asesoramiento. E ingreso de los trámites a la página web. A los 200 vecinos del partido de Checaú. Asimismo asistimos a aquellas personas. La participación de vulnerabilidad. Que no cumplía con los requisitos formales exigidos para poder acceder al programa. Realizando un relevamiento de informe socioambiental. El cual se llevó a consideración de la prestataria de la presidencia. Desde el primer día de gestión nos hemos dispuesto a transparentar y modernizar el Estado Municipal. Por ello, llevamos adelante las tareas necesarias para poner el servicio de la comunidad. A través del sitio web municipal. La sección de gobierno abierto. Mediante la cual se puede tener acceso a la nómina de empleados y proveedores. El supuesto de gastos de recursos. La publicación de llamados, participación y concursos. La autogestión online de casas municipales. Y el seguimiento de expedientes a distancia. Se procedió a la instalación de internet en todas las salas de primer auxilio. Nos incluyeron las salas de Santa Clara y Cuchapucha. Mediante el base punto cum. Se implementó el sistema de telemedicina. Que permite el acceso a distancia. Para los profesionales médicos y internet. De diagnósticos por imagen y estudio de laboratorio. Realizaron ambiciones y mejoran el sistema de gestión hospitalaria. Con el control del stop de formacia. Estadística, aceleración electrónica, etc. Se colocaron cinco relojes biométricos. Y dependencias municipales. La del registro del ingreso y el aderezo de todo el personal municipal. Con el control lleva a un mejor control. Y a una mayor optimización del mismo. Cultura. Propusimos acercar la cultura. No solo en los barrios, discusiones y localidades. Sino también hablas de una función y dimensión. En cuanto a su rol e importancia a la sociedad. Como mecanismo de integración. De esta manera. Desde el aire se trabajó en los temas locales como. Organización de fiestas patrias. Especiales con artistas locales. Centros tradicionalistas. Y interrupciones. Entre otros. Le dio impulso a través de la feintiesta. Entre artesanos. Y desde la dirección del primo. Se generó la difusión local y provincial. Asistimos a la sociedad de documentos. Para la organización de festivales. Como también. El desarrollo de fiestas populares. Y las fiestas de Fogueltí. En el mes de septiembre. Se llevó a cabo el programa SESCAP. Un encuentro cultural masivo. De gran convocatoria. Organizado por el Comercio de la provincia de Buenos Aires. En el octubre. Se realizó el primer festival de cine en nuestra ciudad. Se impulsó. En el primer festival de cine 2017. En el participar. Estraron bandas. Solistas. Escuelas de danza. Día del clórico. Animadores infantiles. Entre otros. Bajo el nombre de cine. La luz de la luna. Y destinado a los más pequeños. Nos fuimos presentes a las localidades. Durante las noches de verano. Un ciclo de cine. Con mucha concurrencia del público. Para el bicentenario de la batalla de Chacabuco. Contamos con la presencia de la compañía. De verdadero general San Martín. Algo de la ciudad. Más de 23.000 personas. Asistieron a los carnavales Chacabuco 2017. Donde participaron artistas. Budas. Compartas. Nueva buscadas. Y compartieron su alegría. Frente a la municipalidad. Durante este año 2017. La biblioteca municipal. El aeropuerto Marichal. Se ocupará de seguir desarrollando las actividades destinadas. A homenajear a escritores locales. Al programa de sentido leer. Y a la feria del vino. La dirección del museo. Y archivos históricos municipales. Continuará en su tarea de construcción. Llenó amigos fundamentales. Y personalidades institucionales de Chacabuco. Actualmente. Está desarrollando una de las mayores muestras escultóricas. Inmediantes. De la Casa de la Cultura. Que ofrece el honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Calificado en intercambio cultural. Con la presencia de artistas locales. Y artistas de la ciudad. De la Casa de la Casa. De la Casa de la Casa. Se expulsieron. En muestras. En fotos de la herrería. 16 muestras. Artísticas. De los locales. Regionales. Y de la Generalitat Federal. La sala tercera. Contó durante el 2016. Para la influencia de el 17.000. Por los 172 espectadores. Como sumatorios. Desde 21. Presentaciones de distinta índole. Entre ellas. Grupos teatrales. Espectajes. Y etc. Se continuó con la programación. del Espacio de Inca. Asistiendo. 3.500 personas. Escuela de Actividades Pulverales. Representaron en total. 227 proyectos de trabajo. Para todo el año. A partir de ellos. Se confeccionaron por primera vez. En la historia de la escuela. Y correspondiente a dejar. Como un público invitado. El proyecto de cada profesor. Por endeudamente. Se convocó al Consejo Consultivo. Que determinó la estructura. de 118 talleres. Contruidos los días de música. Y canto. Se realizó la apertura. De su sede. La Avenida Sabed. En el número 181. En la salida. En talleres. Distinta índole. Se presentaron. Reequipados. Los espectáculos. De la sala de teatro. Muestras fotográficas. Y diversos talleres. Delegaciones. Es necesario. Es necesario. Destacar. Un hecho. Histórico. De significativa importancia. Para nuestro partido. De Chacabuco. El día 30 de octubre. Del año 2016. Hemos podido completar. Por primera vez. En Chacabuco. La elección. Mediante el voto directo. De los vecinos. De los delegados municipales. De las localidades. De Rau. En la ciudad. Ha sido este efecto. De maduración. De nuestra joven democracia. Que mediante un mecanismo. De participación popular. Nos ha permitido. mejorar la calidad institucional. Del Estado municipal. En nuestra voluntad. Que esta decisión política. Que hemos tomado. Perdure en el tiempo. Que sea adoptada. Y perfeccionada. Por futuras gestiones municipales. Este gran paso. Que ha dado el Estado municipal. Sea un pequeño avance. Hacia la tan programada. Autonomía municipal. Con 15 meses de gestión. En las localidades. Venimos llevando. Una serie de trabajos. Ni si otra cosa. Desde los primeros meses. Luego de asumir. Nos propusimos. Concretar el reinillo. De las zonas. De los accesos. A las localidades. De origen. Y Castilla. Estas obras. De trascendental importancia. Para los vecinos. De estas localidades. Hoy. Se encuentran finalizadas. Y en la ciudad. Hemos procurado. Siempre. De estar cerca. De nuestras localidades. Por ello. Invertimos. En recursos humanos. Y económicos. Para llevar a cabo. El mejoramiento. De casas juntanas. Caminos rurales. Y desagües pluviales. Mejorando sustancialmente. Toda prestación. De servicios. En general. En cuanto a salud. En todas las localidades. Se ha hecho hincapié. En llevar adelante. Variadas campañas. De prevención. En las que también. Se han creado. Nuevos servicios. De atención. A pacientes. Con diferentes patologías. Esfuerzo compartido. Por la protección. Construcción. Y mantenimiento. De los edificios. Prestadores de salud. Fundamentalmente. Por la ayuda. De las instituciones. Intermedias. En el plano social. Se ha potenciado. La presencia constante. De funcionarios. De distintas áreas. Que trabajan. Acomunadamente. Junto a los delegados. Y vecinos. Atendiendo las urgencias. Y verificando actividades. Y obras. Que les permitan. A los habitantes. De los mismas. Acceder. A una real. Igualdad. De oportunidad. Tengo una visión. Optimista. Esperanzada. Y realista. Acerca del futuro. Tenemos problemas. Importantes. Serios. Pero un nuevo elemento. Ha ingresado a la política. Con esa fuerza. Que no permite. Retroceso. El diálogo. La discusión de ideas. La convicción. De que un país. Una provincia. Y un municipio. Se hace entre todos. Mi presencia. En este recinto. Es para reforzar. Las responsabilidades. Asumidas. Manifestables. Que vamos a redoblar. El esfuerzo. Para decirles. Que todo lo hecho. Por bueno que sea. No alcanza. Vengo a pedirles. Que me acompañen. Aún. En el licencio. Y a decirles. Que no hay nada. Que pueda. Contra la voluntad transformadora. De un pueblo unido. Nunca. Voy a estar conforme. Si aún persisten. Las desigualdades sociales. La falta de escolaridad. El trabajo. Piadoso. O el sentirse inseguro. Nunca voy a estar conforme. Con la falta de solidaridad. Que hoy todavía tenemos. No hay futuro. Para pocos. Que valga la pena vivir. Hay un futuro para todos. Que estamos construyendo. Y que deberá seguir haciéndolo. Y en llegar el momento que suceda. Y no tomo esto como una definición ideológica. Lo tomo. Lo asumo. Como un imperativo moral. No hay política social. Ni productiva. Ni laboral. Ni impulsión posible. Sin la eficiencia que permite llevarnos a cabo. Lograr la eficiencia. Es un desafío que venimos enfrentando desde el Estado Municipal. Con buenos resultados. Pero sin lograrlo aún. En la medida necesaria. O en la medida que nosotros queremos. En la medida que necesita. Y exige nuestra gente. No conduzco un gobierno de meras buenas intenciones. Conduzco un gobierno que se planteó desde un comienzo. Que los chacabujenses pueden y deben vivir mejor. Para eso trabajamos con compromiso. Con humildad y con responsabilidad. Pero este trabajo debe verse reflejado en los hechos. En las obras. En la asistencia a los más olvidados. En apoyar al que produce. En educar a cada chico. Y en cuidar de cada enfermo. Para lograrlo necesitamos ser todos los días más eficientes. Vamos a seguir acercando el gobierno a la gente. En la práctica. Y no en la teoría. Aprovecho este momento para pedirle a este honorable consejo liberante. Que sea partícipe de la recuperación de nuestra ciudad. Que trabajemos todos juntos en una agenda común. Con discusiones sensatas. Y argumentos superadores para responder ante los únicos que nos debemos. Que somos ciudadanos de Chacabuco. Nadie puede hacerse el desentendido. Y ubicarse en la función de observador crítico del trabajo ajeno. Los problemas son de todos. Y ya no hay lugar para las declaraciones oportunistas que no le cierran a la gente. Solo hay lugar para los que quieran trabajar. Exponde las soluciones que Chacabuco necesita. Que no lo ciegue la oposición por la oposición misma. Les aseguro que desear que todo fracase porque se piensa distinto no es convicción. Es voluntad destituyente. No hay verdades reveladas ni absolutas. Todo es perfectible. Todo es mejorable. De esta manera, señor presidente, dejo abierto el periodo ordinario de sesiones. Para el año 2017. Deseándoles a todo el cuerpo legislativo éxitos en sus tareas. Degando por que sea un periodo con debates profundos. En el cual se presenten proyectos alternativos que construyan. Buscando los consensos que nos ayuden a gobernar. Con la justicia, el compromiso y la responsabilidad. Que la función pública requiere y nuestra ciudad se merece. Les pido a todos, una vez más, que nos acompañen en nuestro esfuerzo por construir una ciudad mejor. No, no concedimos lo imposible porque nos mueve la pasión de transitar la patria grande en nuestro pavo chico. ¡Sí se puede, señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!